Hola, ¿qué tal? Qué gusto volvernos a encontrar aquí por esta pantalla, por CB24, para informarle a usted de lo más importante y lo que ha sido noticia en Centroamérica. Aquí estamos listos, prestos, para informarle y empezamos de inmediato así. Bueno, iniciamos en Costa Rica, en donde un balotaje le dio el gane al candidato oficialista Carlos Alvarado, quien obtuvo el sesenta y seis por ciento de los votos en una contienda electoral que sin duda estuvo bastante reñida y que dejó una vez más a la luz pública el talento, o dejó ver, el talento democrático y el talante democrático del sistema electoral de este país centroamericano, que a pesar de que luego, casi seis días, una semana más tarde de las elecciones, a pesar de los rumores de fraude tras la aparición recientemente de 50 papeletas que serían favorables o son favorables al candidato oficialista Carlos Alvarado, una vez más el Tribunal Supremo de Elecciones, el ente comercial, hace un llamado a que calmen estos rumores y los calla de esta manera. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica confirmó que las papeletas encontradas en un pupitre en la escuela Eduardo Pinto en Tacárez de Grecia, al occidente del Valle Central de ese país centroamericano, son auténticas. Desde el ente electoral costarricense afirman que de momento no se han presentado impugnaciones por esta situación ocurrida en la Junta Electoral 2660 de esa comunidad alajuelense. Se comprobó con todos los documentos, incluyendo las papeletas, que esas cantidades eran las correctas, esas papeletas, lamentablemente, por alguna razón que vamos a investigar, no se introdujeron en la Tula como tenían que hacerse, bueno, y ya se cerró en el escrutinio, en presencia de los fiscales de los dos partidos políticos contendientes, que los números estaban bien, que si eran papeletas que debían contabilizarse en esa mesa, que eran papeletas originales, y que tal cual certificaron los miembros de mesa en esa acta que, como les digo, está en nuestra página web, los números calzaban. Ya la magistrada dio por hecha esa acta, la de esta mesa, y sin perjuicio de que todavía hay plazo para hacer alguna impugnación de los partidos, pero ya desde ese punto de vista consideramos que el asunto está aclarado. Las autoridades electorales costarricenses anunciaron que comenzaron una investigación por el caso de estas 50 papeletas encontradas, cuyos votos favorecían al oficialista Partido Acción Ciudadana, pero aclaran que casos similares habían ocurrido en procesos electorales anteriores. Ahora lo que se está disponiendo es, bueno, hacer una investigación para ver cuáles fueron las razones por las que esas personas, pues no, por los miembros de mesa, olvidaron echar esas papeletas en la tula y ver si cabe o no alguna responsabilidad para ellos. Mire, había sucedido exactamente lo mismo, por eso les decía que la hipótesis más probable era que era un olvido, ¿verdad?, que era un accionar de los miembros de mesa que no fue el de adecuado de acuerdo a lo que está establecido, tal como había sucedido en elecciones anteriores. Y recordemos, también hay que tener en cuenta eso, en esta mesa, no llegaron los miembros propuestos por los partidos políticos, fueron dos auxiliares electorales los que tuvieron a su cargo absolutamente desde la apertura de la votación, recibir el voto de los electores hasta el cierre, es decir, desde las cinco de la mañana, ya para las siete de la noche, pues el cansancio aumenta el riesgo de que se cometan errores de esta naturaleza, eso también se va a sopesar a la hora de hacer la investigación. Recordemos que hace unos días un video causó incertidumbre, ya que mostraba que se habían encontrado 50 papeletas dentro de un pupitre en una escuela ubicada en el cantón de Grecia. Por esta razón, y en presencia de los medios de comunicación, el Tribunal Supremo de Elecciones abrió la tula o mochila electoral para aclarar la situación, y hace un llamado a la calma ante los rumores infundados de fraude en un proceso electoral que polarizó a Costa Rica durante la segunda ronda electoral que disputaron Carlos y Fabricio Alvarado. Bueno, entre tanto, este resultado del balotaje del pasado primero de abril también tiene repercusiones económicas en Costa Rica, ya que la agencia calificadora de riesgo, Fitch Rating, advirtió sobre la incertidumbre fiscal que afectaría a este país centroamericano tras el gane de Carlos Alvarado en las urnas. ¿El reforma fiscal es prioridad? Sí, por supuesto, lo es. ¿Y qué otros temas son prioridad para...? Ya hemos trazado algunos en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de lo fiscal, en materia legislativa, y bueno, iremos avanzando porque el país necesita ese avance y esa es la energía que le queremos imprimir a un nuevo gobierno. A pesar de que Carlos Alvarado, tras resultar victorioso en el balotaje del primero de abril, ha mostrado su anuencia o buena voluntad para resolver de forma prioritaria la problemática fiscal en Costa Rica, la agencia Fitch Rating informó que esta nación todavía enfrenta una elevada incertidumbre y un fuerte desafío político para atender los problemas del déficit fiscal. La calificadora de riesgo señaló en su comunicado que un congreso fragmentado y en desacuerdo sobre la secuencia y el peso relativo de las alzas de impuestos frente a los recortes en el gasto han obstaculizado el progreso de un plan de ordenamiento fiscal desde la actual administración, pese que todo el espectro político reconoce la necesidad de tomar medidas. En esa misiva, la calificadora de riesgos también detalló que seguirá el monitoreo del proceso de aprobación de la reforma fiscal que en estos momentos se discute en la Asamblea Legislativa y que tiene divididos a los diputados de diferentes posiciones, pero el economista Eli Feinstein dice que esto no bastará para sanar las finanzas en Costa Rica. Va a necesitar él reconocer que es necesario hacer un poco más. El presidente se ha comprometido con una reforma fiscal que en este momento se discute en la Asamblea Legislativa. Los cálculos optimistas de los proponentes de la reforma es que recaudaría alrededor de 1.9% del PIB. Yo creo que esos cálculos son, pecan de exceso de optimismo y probablemente andará por 1.5 o menos. Esta reforma contiene tal vez 75, 80% aumento de impuestos y una mínima parte de recorte del gasto. En la misiva recientemente publicada por Fish Rating también se recalcó que la urgencia sobre el tema fiscal en Costa Rica creció durante el último año por las crecientes presiones sobre las tasas de interés y signos de liquidez ajustada del gobierno. Bueno, y quienes también hicieron un llamado a la unidad nacional en Costa Rica tras el balotaje del pasado 1 de abril en el que resultó electo el oficialista Carlos Alvarado fueron los miembros de la iglesia católica. En un comunicado de prensa la conferencia episcopal de Costa Rica pidió la unidad de todos los sectores en ese país que en los últimos meses mantuvo un ambiente polarizado por la campaña electoral. El arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós, manifestó la disposición de los católicos a la construcción del bien común. En el espíritu de unidad nacional propuesto por el nuevo presidente manifestamos nuestra total disponibilidad en la construcción del bien común en la integralidad de lo que este concepto contiene. Los obispos de Costa Rica también felicitaron al presidente electo Carlos Alvarado. Nuestra oración por don Carlos Andrés Alvarado Quesada, presidente electo de todos los costarricenses, para que el espíritu santo derrame sus dones sobre él y quienes le acompañarán en esta misión que el soberano les ha encomendado. Dios les ayude a gobernar para todos. Los miembros de la iglesia católica en Costa Rica rechazaron las pretensiones de mezclar religión y política y esperan que en el nuevo gobierno los valores y la integridad de la familia se respeten. Bueno y será el próximo 8 de mayo cuando Carlos Alvarado asuma las riendas de Costa Rica como el presidente constitucional de este país. Vamos a la pausa, a la vuelta. Conoceremos la historia de una migrante guatemalteca que se refugió en una iglesia de Nueva York para evitar ser reportada. Ya venimos. Qué gusto que sigan con nosotros aquí en CB24. Son miles los centroamericanos que actualmente engrosan la lista de migrantes ilegales en Estados Unidos. Luego de la llegada del presidente Donald Trump al poder, muchos han buscado refugio en ciudades santuarios. A continuación vamos a conocer la historia de Aura Hernández, quien recientemente tomó la decisión, difícil decisión, de refugiarse en una iglesia en la ciudad de Nueva York. Celia Mendoza de La Voz de América tiene el reporte. Fue la última opción que tuve. Explicó en conversación con La Voz de América Aura Hernández, madre de familia guatemalteca de 37 años, quien desde hace dos semanas se ha amparado en la iglesia Fourth Universalist Society en Manhattan. Allí está con su bebita Camila de 15 meses y donde la visita su hijo Daniel de 10 años, quien vive con su papá, mientras ella lucha para no ser deportada tras entrar ilegalmente a Estados Unidos en 2005 y haber sido reportada a inmigración en 2013 por una violación de tráfico. Yo no estoy huyendo como todos ellos dicen, yo no soy una fugitiva, porque hasta la última cita que yo tuve en inmigración, hasta la última cita yo la cumplí, yo no soy una fugitiva. Sin embargo, de acuerdo a una respuesta escrita de la oficina de prensa de ICE en Nueva York, que cita a Rachel Young Young, vocera de esa agencia federal, a Hernández se le ordenó su deportación en 2006, si se le pidió que se presentara a sus oficinas el primero de marzo con un boleto de ida a Guatemala. Hernández no respondió y ahora es considerada una fugitiva. Según Church World Service, una organización ecuménica de derechos humanos y reasentamiento de refugiados, un gran número de indocumentados reciben asistencia legal y ayuda en sus procesos. Sin embargo, buscar santuario sigue siendo algo raro debido a la presión que pone sobre las familias. El gobierno considera iglesias y otras áreas como sensibles. Si bien ICE se reserva el derecho a entrar a esas áreas bajo circunstancias extremas, históricamente no lo han hecho. Para ahora regresar al país del que escapó debido a la violencia y llevar a sus hijos quienes son ciudadanos estadounidenses, no es una opción. Y es por ello que rompió su silencio y hoy pide que se haga lo que ella considera justicia en su caso. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Bueno, entre tanto, el gobierno de Panamá ha decidido suavizar algunas medidas migratorias, específicamente para los ciudadanos de la India y del espacio de Chiguen, que incluye a 26 países europeos como parte de sus esfuerzos para atraer más turistas y también facilitar el intercambio comercial, así lo informó la presidencia. El decreto que fue firmado por el presidente panameño Juan Carlos Varela y el ministro de Seguridad Alexis Betancourt suprime el requisito de visa en calidad turista a los ciudadanos que poseen visa Chiguen o residencia vigente de la Unión Europea. Entre tanto, el otro decreto incluye a la India en la lista de países cuyos ciudadanos requieren visa estampada por el cónsul para ingresar a Panamá, sustituyendo así el requisito que tenían los ciudadanos de la India del visado restringido. Esta nueva norma para quienes proceden o vengan de la India entrará en vigor el primero de junio próximo y es la misma categoría migratoria que actualmente se aplica a ciudadanos de países como la República Popular de China, la República de Cuba y la República Dominicana y Venezuela. Entre tanto, la Organización de Naciones Unidas está pidiendo a las autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador que garanticen la transparencia de la selección de los nuevos fiscales generales en estos países del Triángulo Norte de Centroamérica. El relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un comunicado que remitió a las autoridades legislativas y a los presidentes de los tres países del Triángulo Norte Centroamericano para que sean responsables y respeten la independencia de poderes a la hora de nombrar a los funcionarios que deberán estar al frente de los ministerios públicos de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos fiscales generales concluyen sus periodos y deberán ser cambiados por otros a partir de este mes de abril. Los nuevos fiscales generales enfrentarán grandes desafíos tales como las organizaciones criminales transnacionales que operan en el área la corrupción y la impunidad, mismos que impiden la seguridad y el desarrollo de los países del Triángulo Norte. Los nuevos fiscales tendrán un papel clave para romper la espiral de violencia en estos países. Los nuevos fiscales generales deben tener credenciales inmaculadas y un alto prestigio en su campo. Deben entender la importancia de los esfuerzos anticorrupción, la independencia judicial y tener claro compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Las Naciones Unidas también pide que se les dé espacios de participación en la selección de los nuevos fiscales en los países del Triángulo Norte Centroamericano a indígenas, medios de comunicación, organizaciones civiles y gremios para que también sean garantes de la selección justa de los fiscales generales. En Guatemala el proceso ya está en marcha y se espera que el presidente designe a un nuevo fiscal general en mayo de 2018. En Honduras la junta de nominación fue determinada en marzo de este año con el objetivo de preseleccionar a los candidatos y el gobierno de Juan Orlando Hernández ha programado la elección para el último trimestre de 2018. En El Salvador la Asamblea Legislativa debería elegir al fiscal general entre noviembre y enero del próximo año. Las Naciones Unidas consideran que las designaciones deben ser libres y transparentes y las mismas deben subrayar el compromiso de los países centroamericanos en la lucha contra la corrupción. Bueno y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, vetó las reformas a la ley de privación de dominio que blindaba a corruptos y testaferros. Tal y como lo había anunciado el mandatario hondureño usó los recursos que le otorga la ley para oponerse a las reformas a la ley de privación de dominio que fueron aprobadas por el congreso el pasado 20 de marzo y que suponían un blindaje para aquellas personas involucradas en casos de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico y que según muchos factores representaba un retroceso en la lucha contra la corrupción. Ya el mandatario había vaticinado que no aceptaría ninguna reforma que pusiera en riesgo la lucha contra la corrupción en el país. La ley de extinción de dominio, todas estas leyes que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, la impunidad y además contra el clima organizado nos dan un tremendo éxito. Honduras es líder en la región, no podemos retroceder, pero nosotros tenemos una decisión ahí clara y sólida. Si yo fui de los proponentes, de los impulsores y nos ha dado un tremendo resultado. Según la prensa local, trascendió desde el seno del Congreso que los diputados no harán uso de su recurso constitucional para oponerse al veto presidencial y aceptarán la decisión del mandatario. Entretanto, el Ejecutivo solicitará a la Comisión de Justicia Constitucional que revise la ley para que plantee las reformas pertinentes. Bueno, mientras tanto, el proyecto de ley que busca que los delitos de por corrupción contra la administración pública no prescriban en Panamá, está a la espera de que el presidente Juan Orlando, Juan Carlos Varela, las sanciones. Al ser aprobado el proyecto de ley 514 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y contra la administración pública, se reforma el artículo 51 del Código Penal quedando así. Cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer un delito, siempre que sea beneficiada por él, se le aplicará cualquiera de las sanciones siguientes. Cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a 5 años. Multa no inferior a 5 mil dólares ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial. Pérdida total o parcial de los beneficios fiscales e inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente, de manera permanente, la cual será impuesta junto con cualquiera de las anteriores y disolución de la sociedad. Además, se adiciona el artículo 116 al Código Procesal Penal, estableciendo que no prescribirá la acción penal cuando se trate de delitos de peculado, corrupción de funcionarios públicos y enriquecimiento injustificado, lo cual destaca que no habrá prescripción de delitos de tráfico de influencias y abusos de autoridad. Al vencimiento del plazo de tres años cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad. En los delitos de terrorismo contra la humanidad, tortura y desaparición forzada de personas no prescribirá la acción penal. Tampoco prescribirá cuando se trate de delitos diferentes, formas de peculado, corrupción de servicios públicos y enriquecimiento injustificado. En la ley se declara incapaz para contratar con las entidades estatales a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero, mediante sentencia judicial definitiva o hayan realizado acuerdos de pena de colaboración eficaz por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o contra el orden económico o seguridad colectiva. Cabe destacar que se adiciona la ley de contrataciones públicas exigiendo que en el pliego de cargos se agregue una declaración jurada que indique que el contratista no ha sido condenado o haya celebrado acuerdos de pena o colaboración eficaz por delitos contra la administración pública u otros delitos graves. Cumplimos compromisos comerciales, en breve venimos más. Bueno, estamos a los últimos minutos de Noticias Centroamérica. A dos años del escándalo de los papeles de Panamá, los casos que revelan las finanzas de miles de personas siguen saliendo a la luz. La investigación periodística que nació a partir de la filtración masiva de documentos del bufete de abogados panameños Mossack Fonseca continúa enviando a personas a la cárcel en los distintos países de donde se revelaron sociedades offshore y la existencia de paraísos fiscales. El informe basado en archivos que fueron sustraídos de la firma panameña Mossack Fonseca puso el nombre de Panamá en el ojo del huracán. Servicios internacionales bancarios y firmas de abogados de ese país vieron su credibilidad en peligro tras la filtración de más de 11 millones de documentos. Estos documentos revelaron el uso de sociedades para el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, así como líderes de la política mundial y personalidades de las finanzas, negocios, deporte y arte de todo el mundo. Una de las consecuencias para Panamá fue la inclusión de este país en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, por lo que las autoridades tuvieron que cambiar algunas reglas para ser considerados por el bloque europeo como una nación comprometida con la transparencia y la cooperación. Panamá, Samoa Americana, Bahamas, Guam, Namibia, Trinidad de Tobago, las Islas Vírgenes Estadounidenses y las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Seychelles, así como los estados norteamericanos de Nevada y Delaware, figuran entre la lista de esos paraísos que ocultaban fortunas millonarias a través de testaferros. A nivel empresarial, una de las más afectadas por esta investigación fue la firma panameña Mossack Fonseca, que cerró por completo sus operaciones en todo el mundo a finales de marzo. Mossack Fonseca tenía una representación internacional a través de 44 filiales, nueve de estas en China. La firma informó que tras los múltiples vínculos con los escándalos, la falta de clientes se hizo notable, hecho que llevó a la merma de operaciones. La denuncia de investigación a escala mundial trajo consigo el asesinato de dos periodistas que investigaban casos de corrupción, la maltesa Dafne Caruana Galicia y el eslovaco Jan Kusiak. Recordemos que en julio del año pasado las autoridades alemanas adquirieron los llamados Papeles de Panamá, con el fin de analizarlos junto a las instancias financieras y evaluarlos para perseguir delitos penales y fiscales. Bueno, el gobierno de Guatemala se prepara para movilizar al menos 4.000 efectivos del ejército a las fronteras, luego de que el Ejecutivo anunciara la desmilitarización de las calles. A las fronteras que Guatemala tiene con El Salvador, Honduras y México, serán reubicados los efectivos del ejército que apoyaban a la Policía Nacional Civil en labores de seguridad ciudadana en 11 municipios y 5 departamentos y que ahora retornarán a la faena castrense. El despliegue estratégico del ejército de Guatemala obedece a sus necesidades de defensa. El despliegue de las brigadas en todo el territorio obedece a una defensa nacional, a una disposición estratégica de defensa. La participación del ejército en la seguridad ciudadana inició durante el gobierno del expresidente Alfonso Portillo y la decisión se tomó por los altos índices de violencia que existían en el país. Entretanto, el presidente Jimmy Morales ha asegurado que el reforzamiento y fortalecimiento de la Policía Nacional Civil es suficiente para encarar la inseguridad que, a pesar de que ha disminuido, sigue siendo el principal flagelo de la población. Guatemala reportó 4.410 homicidios durante el 2017, 110 menos que en el 2016, lo que significó una tasa de 26,1 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, esto según datos de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Bueno, y para robustecer la seguridad en el espacio marítimo, en este caso de Costa Rica, ya partieron desde Estados Unidos dos aparcaciones que donó la administración Trump para colaborar con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Se trata de dos navíos clase libertador de 110 pies que zarparon desde el puerto estadounidense de Baltimore en Maryland y emprendieron su viaje hacia el puerto de Caldera en Costa Rica. Con estos navíos, con estas embarcaciones, el Servicio Nacional de Guardacostas podrá patrullar por primera vez las aguas más allá de Isla del Coco y las autoridades estiman que además aumente la incautación de droga. Estas patrulleras también podrán controlar la pesca ilegal y colaborar en las misiones de búsqueda y rescate. Según el canciller de Costa Rica, la cooperación que brinda Estados Unidos a su país es vital en materia de seguridad. Precisamente en esta materia, tan solo en el 2017, Costa Rica fue beneficiada con un aporte de Estados Unidos que ascendió los 75 millones de dólares. Y el Banco Mundial otorgó a Nicaragua 145 millones de dólares para el desarrollo social de esta nación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua informó que el país firmó tres contratos de préstamos con el Banco Mundial para concretar programas sociales. Se trata de los proyectos número uno de provisión pública integrada de servicios de atención médica. El segundo de fortalecimiento de derechos de propiedad y el tercero mejoramiento del acceso rural y urbano. 60 millones de dólares van a ser ejecutados por el Ministerio de Salud en el proyecto de prestación integrada de servicios de salud pública. Que va a fortalecer la ruta de la restitución del derecho a la salud del pueblo de Nicaragua. 35 millones de dólares van para el Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Procuraduría General recibirá 50 millones de dólares para actualizar el catastro y registro de propiedades y regularizar los documentos de inmuebles. Esto nos va a permitir a nosotros continuar con la masificación de los títulos, darle seguridad jurídica a aquellos pobladores que aún no gozan de su seguridad en la propiedad de su tenencia. El préstamo del Banco Mundial ya se hizo efectivo, con lo cual las autoridades del gobierno del presidente Daniel Ortega descartan cualquier tipo de nulidad en caso de que se llegara a aprobar sanciones más fuertes de parte del gobierno del presidente Donald Trump contra Nicaragua. Bueno, de esta manera llegamos al punto final de esta entrega informativa. Ha sido un placer haberles acompañado durante esta media hora con las informaciones más destacadas en Centroamérica en estos últimos días. Recuerda, y en el sitio web de su pantalla y también nuestras redes sociales para que usted interactúe con nosotros. Nos vemos pronto. Chao.